Sí, soy yo, Banzai Pug. Me vas a perdonar, pero no concedo entrevistas. Aunque si quieres, puedo contarte una historia real que me sucedió en mi juventud, bichillo. No te creas, era difícil ser el mejor de la ciudad y por eso me tomé unas vacaciones en el campo. Volé a la estación de autobuses y me escondí en el pelo de una vejecilla hasta que me bajé en el paraíso. ¡Banzai! ¡Sólo sabía lo que significaba ser libre! ¡Vaya, vaya! ¡Por las alas de Banzai! Había algo en especial que me gustaba hacer ahí, rodeado por toda esa belleza. ¡Este me servirá! ¡Kensh me parece mi superrula! ¡Esto es vida! ¡Súbete! ¡Me deslizo por el tubo! ¡Suave como la bucosa! ¡Ay, planta mía! ¡Permanecí tranquilo! ¡Me lo tomé como una oportunidad para conocer gente! ¿Qué pasa, tío? ¡Estás muy callado! ¡Pareces... ¡Muerto! ¡Ajá! ¡Me tengo que retroalizar! ¡Y sujetarme! ¡Me encanta el olor de TNT por las mañanas! ¡Muele a... ¡Victoria! ¡Lala! ¡Ya estoy en casa! ¡He matado a millones de insectos! ¡Estoy aquí, probando un nuevo insecticida! ¡La casa de un exterminador! ¡Era la peor pesadilla para un insecto! ¡Yo que solo quería estirar las alas! ¡Y he acabado con una familia de exterminadores al completo! ¡Me tengo que marchar! ¡Está de más decir que afronté esta situación con mi temple habitual! ¡Viene que haber muchas migas por aquí! ¡Oye! ¡Tenemos que conseguir lo tuyo juntos, campeón! ¡Mmm! ¡A comer! ¡A comer! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Acá arriba! ¡En el respiradero!